¿Qué es la diferencia entre magnitud escalar y vectorial? Una magnitud vectorial requiere además de un módulo, que es el valor, que tiene esa magnitud, una dirección y un sentido. Es decir, una flechita, es que es así, tiene flechita vectorial, vector, flechita, ojo de halcón, de los vengadores, es el rey de los vectores. Uy, te voy a hacerle un pareado. Escalar solo necesita un módulo. De todas las magnitudes que hemos visto, hay algunas que son escalarias y otras que son vectoriales. Por ejemplo, la velocidad es vectorial. Tú necesitas saber para dónde va. ¿A cuánto va? A 30. Pero ¿para dónde va? Siguillo. La aceleración. La fuerza. No la de Star Wars, la fuerza de tirar fuerte de algo. ¿Qué más? No, la cantidad de movimiento. Porque es la masa por la velocidad, así que... Y escalares son, por ejemplo, la masa. No la de los vengadores. Hulk. No, ese no. Bueno, que Hulk es también jugador de Brasil, que es un poco... Un poco raro, ¿no? Hulk. Yo veo el fútbol y digo, Hulk, coño. Digo, ¿cómo? Hulk con el balón, digo. Como Hulk con el balón. Lo pincho, fío. La longitud es escalar. La longitud no tiene una dirección ni un sentido. Es decir, el boli este mide lo mismo para el lado que lo ponga. No varía. ¿Qué más? La temperatura. El periodo de una onda. Son magnitudes escalares. No necesitan la magnitud, es decir, el numerito que valen y la unidad. La masa es escalar. Si me hago el peso, que es una fuerza vectorial. Porque el peso es la fuerza con que trataré la Tierra. ¿Vale? Entonces, si vamos por las magnitudes vectoriales, necesitan un vector para representarse. La velocidad, la aceleración. ¿Y qué es un vector? Pues un vector es eso, es una flechita. ¿Vale? Entonces, aquí explican que hay vectores de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Un vector de una dimensión es en un eje nada más. Por ejemplo, la carretera Estepona-Málaga. Si pongo aquí el 0, que es Estepona. Y aquí el 90, que es Málaga. Pues si voy a Marbella, sería el vector 30. Y se acabó. Ahora, para expresar los vectores, se usan vectores unitarios. ¿Vale? Yo puedo hacer una flecha que vaya desde la salida de Estepona y que tenga un kilómetro. Y a eso le pusieron una letrita que es la I. Ese es el vector unitario en esa dirección. ¿Vale? En una dimensión es que es un poco... En dos dimensiones ya es más divertido. En dos dimensiones, tengo dos ejes. Y para definir los ejes, se usan los vectores unitarios. Y J. Y en la dirección de X y J en la dirección de Y de este eje. ¿Vale? Entonces yo puedo expresar cualquier vector. Por ejemplo, este... Sería el vector 3Y Más 2J. ¿Vale? Y en tres dimensiones los vectores tienen... Si llamamos este eje X y Z, tienen un vector en la dirección de X, que es Y, latina. Otro en la dirección de Y, que es J. Y otro en la dirección de Z, que es K. Entonces un vector se puede representar con las tres componentes que tiene. Por ejemplo, 2Y, menos 3J, más 4K. ¿Vale? 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 Sí. Tú, en tu nivel no se usa. Más avanzado, sí. Esperamos que hasta matemáticas, segundo bachillerato, universidad, no se empiece a usar esto. Ahora, ¿cómo se operan los vectores? ¿Se pueden operar? Sí. Ah, no. Antes una cosita. ¿Qué es el módulo de un vector? El módulo de un vector es lo que mide. El vector en una dimensión. Solo tienes que medir lo que mide la flechita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues este sería el vector 5Y. Y el módulo sería, que se expresa así, como llamamos el vector. El vector U, el módulo del vector U sería 5. ¿Vale? Ahora, en dos dimensiones ya es más divertido. A ver, si tú tienes este vector que hemos puesto antes. El 3, 2. 3Y más 2J, que también se puede expresar entre paréntesis. 3, 2. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuánto mide esto? Pues podemos aplicar Pitágoras. En general, para un vector XY más IJ, el módulo de vectores, la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? En este caso sería, raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 13. Eso es lo que mide esto. ¿Vale? Luego, los vectores se pueden sumar y restar. Obviamente, se pueden sumar y restar. Si yo tengo un vector 3Y menos 2J y otro vector 2Y más 6J, la suma de los dos vectores es la suma de las componentes de los dos vectores. Yo lo puedo escribir así. 3 menos 2 más 2, 6. Sumo la componente X con la componente X. 3 más 2, 5. Y la componente Y con la componente Y. Menos 2 más 6, 4. Y restar igualmente. El caso es que cada componente vaya con el suyo. ¿Vale? Esto sería 3 menos 2, 1. Y menos 2 menos 6, menos 8. Sería la suma de los dos vectores y la diferencia de los dos vectores. Y luego se puede calcular también el producto de un vector por un escalar. Es decir, multiplicar un vector por un número. Por ejemplo, el vector 2U sería 2 por 3 menos 2, que sería multiplicar cada componente. 2 por 3, 6. 2 por menos 2, menos 4. ¿Vale? Y luego en los ejercicios que te ponen ahí, que te voy a dar ahora, te ponen todas mis operaciones como esta. Por ejemplo, 3U menos 2V. Pues multiplicar 3U sería 3, 3 menos 2, menos 2 por V, que es 2, 6. Esto sería 3 por 3, 9. 3 por menos 2, menos 6. Menos 2 por 2, 4. 2 por 6, 12. Y luego restar. 9 menos 4, 5. Y menos 6, menos 12, menos 18. Bueno, pues esto es un temita. Que nos va a valer para más adelante, pero tampoco tiene mucha sisa.